y bueno chicos como le va y aquí un nuevo día bueno la verdad es que estoy ok y bueno chicos yo quería decirle que últimamente veo mucho apoyo en mi vídeo así que o sea porque los ambientes montones entre vale pero quería decirle que muchas gracias por eso a pesar que aparte de tener 139 suscriptores siempre quise llegar a ponerle una mitad pero por el momento yo no tengo mitad porque sé que me falta todavía para llegar así que nada chicos bueno hoy vamos a estrenar la nueva el nuevo mejor dicho el nuevo final que tendré vale que voy a tener y bueno nada más que decir chicos acuérdense like y suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo viste como dice descripción de youtube viste pues yo lo puse allí para así después copiando al toque y pegamos avanzar todo el día copipe que copipe usamos para no estar todo el día escribiendo entonces fácilmente lo copio y lo pego baja o sea eso está 100% creado por mí va y antes que nada aquel que quiera que yo le haga una intro se lo voy a hacer solo mándenme un correo un mensaje electrónico así a mí a mí a mí contacto con mail que se lo que se lo voy a dejar ahí en la inscripción y me lo mandan vale ustedes me mandan que quiero tener una una intro para youtube y yo estaré con gusto no tengo ningún re amaba hasta que bueno no sé si me la comprarán un poquito más tarde unos meses más después o una semana más después me voy a comprar una pc gamer de esas las que estén al lujo si todo esa huevada viste nada más que hacer chicos nos vemos hasta la próxima bye ah